hola qué tal chicos bienvenidos estamos en un vídeo más para el canal el día de hoy vamos a estar haciendo esta predicción entre la rugby play para su fluminense a las nueve y media de la noche o la jardina fase grupo de el estadio más monumental se va a jugar veremos quién se lleva la victoria bien de la descripción te voy a estar dejando un número de teléfono mínimo para que te puedas consultar consultas personales y cosas del grupo del whatsapp sobre este canal que aún van a estar informados así que el link de la descripción está en el grupo de whatsapp bueno ahora sí me voy a concentrar river play a la izquierda fluminense a la derecha esto es predicción tarota energía de tecnología como les quieran decir estos son predicciones más que nada tal cual me puedo equivocar el play a la izquierda fluminense a la derecha nueve y media de la noche ahora jardina fase grupo de el estadio más monumental veremos veremos queremos quien se lleva esta victoria sider play a la izquierda fluminense a derecha a las nueve de la noche dura jardina estadio más monumental derecho ahora es carta positiva es carta negativa a la nueve y media de la noche ahora jardín a fase grupo d para así recuerden que a la izquierda está el replay y a la derecha está el flumen en ese y recuerden que estos son predicciones así que no se asusten me salieron como de hacer los dos lados muy buenas cartas y los dos lados por el momento puede pasar de todo esto es predicción me puedo equivocar obviamente que sí pero yo trataré de no equivocarme mucho bien de la descripción te voy a estar dejando un número de teléfono para tus consultas personales y también te voy a estar dejando un grupo de whatsapp para este canal de youtube bueno para este primer tiempo un primer tiempo un replay muy tranquila veo un replay haciendo las cosas bien de un replay para este primer tiempo jugando muy bien veo energía excelente pero ojo porque vos puedes jugar bien pero a la vez puede ser que no llegues al arco a comer de los goles bueno por la de la river play veo que le va a atacar va a contraatacar y va a golpear un poquito pero no va a haber goles por el momento para este primer tiempo puede ver puede ver un partido ahí medio retenido un poquito pero un partido más entretenido que retenido pero veo un replay que está muy tranquilo y conforme el otro de arriba pero por el resultado no está conforme podríamos ser que este momento un replay más tranquilo que nunca un replay que va atacaba a insistir a luchar para este primer tiempo para llevarse una victoria bueno para el lado del fluminense el 3 de basto un 3 basto puede ser tres goles puede ser un 2 a 1 llevanse la victoria este fluminense dependiendo no dependiendo puede ser 2 a 1 no como dijo 1 a 0 y el 4 de copas como ven ahí puede ser un empate 2 a 2 para este primer tiempo el 8 de oro el 8 de una carta de para el lado del fluminense un primer tiempo me habla más de un equipo más conforme porque un fluminense ya está clasificado bueno está más tranquilo que repenó un replay que está con toda la atención de querer obligado obligadamente está obligado a ganar está obligado toda la presión de los hinchas de arriba de pleno y bueno veo un fluminense más tranquilo veo un fluminense firme seguro para este primer tiempo nada más podríamos hablar de un empate 1 a 1 0 a 0 2 a 2 por ahí presionamos de victoria puede ser para este primer tiempo puede ser dije no no lo estoy confirmando para el fluminense 2 a 1 1 a 0 para este segundo tiempo para los replay le salió el 8 de copas el 8 de copas es una carta de muy buena y el 8 de espada bueno esas dos cartas más me habla más de un equipo yendo hacia adelante una carta que me habla más también de los cambios no puede ser que en los cambios de arriba play lo haga hacer funcionar a otro método de jugar a funcionar otro método de funcionar el equipo veremos no para este primer segundo tiempo y el comodín el comodín del river play les hay el comodín que le salió arriba de play puede ser que me hable de dos goles o uno no y ese segundo tiempo como dije puede ser que me hable también del primer tiempo puede ser que termine convirtiendo los dos goles en los dos goles en el primer tiempo o puede ser que lo termina convirtiendo en el segundo para un empate 2 a 2 o 1 a 1 y acá para el lado del fluminense el 2 de espada el 2 de basto son dos cartas que puede ser una victoria o un empate para el lado del fluminense fluminense puede ser que termine ganando 2 a 1 o puede ser terminando un empate 1 a 1 porque porque digo el 2 a 1 por el 2 de basto y por el 3 de copa pero el 3 de copa como esta carta negativa puede ver una probabilidad de un empate no 1 a 1 2 a 2 por el momento pero veo más más favorecido para el barrio play así que bueno veremos acá la victoria para que lado es estos son predicción tal cual no se asusten si la victoria para que lado es ustedes pueden confiar entre ustedes mismos yo solamente de mis predicciones obviamente si pfeo me hago cargo no pero muchos de ustedes seguían por estas cosas y bueno yo lo hago porque a mí me gusta no y muchos dicen dedícate a otra cosa yo va a seguir haciendo esto si ustedes pierden su tiempo no es mi culpa bueno acabo de decir el resumen el final del partido no bueno para el lado de river play un resumen tan cortito veo un river play jugando muy bien en el primer tiempo firme seguro atacando como dije no lastimando en este primer tiempo y en el segundo veo un river play con el comodino que le salió el común el comodín como para dos goles a uno y al lado de fluminense me salió como un empate 2 a 2 o 1 a 1 y un fluminense para el primer tiempo puede ser una victoria 2 a 1 1 a 0 dependiendo el resultado que lleve y por ahí el river play lo termina empatando no y acá bueno acá al final del partido me salió el 3 de oro y el comodín que puede ser un fluminense termine convirtiendo el tercer cual y termina llevándose la victoria por el momento que aún no está dicho porque digo esto como una victoria por el 3 de oro y por el comodín o pues el cuarto también y el 11 de copa no lo se copa es muy buena carta que me habla de pensamiento esto puede ser un partido que analiza el dt de fluminense y el 12 de copas carta negativa es este mala intención el juego sucio esto por lo tanto veo 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 ahí a los últimos minutos que se van a se van a golpear feo y esto por lo tanto puede ver un equipo expulsado veremos para qué lado si es para el lado de fluminense o para el lado del replay y el 1 de copa el 1 de copa puede ser una diferencia de gol si van a ser la victoria el fluminense pero a cada replay me salió el 4 de basto para un empate 2 a 2 y el 1 de espada no el 1 de espada puede ser que termina convirtiendo en los últimos minutos el gol y el 4 de oro como dije nuevamente comenzar el 4 basto bueno el 4 de oro es para un empate 2 a 2 clave para este momento estoy viendo más para un empate que una victoria 2 a 2 o 1 a 1 este el 1 de oro el 1 de oro me hará una diferencia de gol si hay una victoria bueno como dice la carta una diferencia de gol y el de copas el de copas es un golpe fuerte pero para qué lado es si es para el lado del replay porque el replay está obligado a ganar y veremos si será un golpe fuerte el 9 de oro el 9 de oro es suerte pero para qué lado es la suerte y la victoria si es por mínima por poquito no por 5% 10% para la de fluminense por mínima 3 a 2 o 2 a 1 nada más y nada menos nos vamos a la siguiente predicción estos son predicciones así que nada más nada menos te invito a que vayas a ver el nuevo vídeo entre este tronja versus el sport de cristal chau ah 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 ah